Estaba en una terracita Cuando pase a las chicas Que a todas me acercaría, a todas las besaría Pero las pierdo de vista y porque pasan deprisa Yo apuré el chinchón dentro, hago por el culo del vaso Dibujé una silueta Dejé volar a mi mente Me cego un poco el alcohol Ya en abrir los ojos vi Que la borrosa silueta Sabía convertirte en princesa y eras tú Apareciste tú Apareciste tú Yo me levanté de la silla Y así a ti me encamé Puedo darte un beso niña Y después me avergoncé de ver Pero no pude resistirme Y te pregunté otra vez Puedo darte un beso niña Aunque sea en la energía Y tú me dijiste que sí Y tú me dijiste que sí Me respondiste sí Podría subirte en la falda Y tumbarte aquí en mi mesa Podría tomarte aquí mismo Como dime que sí Por favor Tú tiraste del suelo las copas Que había encima de la mesa Me agarraste entre tus brazos Y se te abrieron las piernas Y tú me dijiste que sí Y ya, y ya, y ya Venga, doña, venga, va Y así, sin danos ni cuenta Bailos, dos nos liamos Venga a ser el amor En ese bar que hace esquina Con la calle mayor Los clientes no entendían La gente curioseaba Ver qué hacían esos dos Fuiando en un bar del centro En plena calle mayor Y al fin vino un camarero Y no llamó la atención Fuera de aquí, por favor Y le contestamos que no Ay, además le pedimos Un pequeño favor Puede, señor camarero Hacer de casa me entero Que se nos aquí mismo Que se nos, por favor No debería de hacerlo Pero en fin venga Ahí mismo nos casamos Nos casó el camarero Convidamos a tu mundo Y ahí encima de esa mesa De ese bar y de esa calle La luna de miel pasamos Quince días bien preciosos Fue precioso nuestro amor Fue precioso nuestro amor Fue precioso nuestro amor Fue precioso nuestro matrimonio Fue precioso nuestro amor 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 ¡Gracias!